Y ahora se va, y llegó. Y aquí va a ser robada para Hernán Pérez. Jugando agresivo, Cardenales del ARA, en este segundo encuentro. Lo que fue tomar esa base extra por parte de Jermaine Palacios. Y aquí esta también puede marcar diferencia. Señor. Está bateando Kennings Vargas. Estaba tratando de marcar una diferencia que sea difícil de remontar para el equipo de Tigres de Aragua. Los próximos innings teniendo en cuenta que son las siete episodios estos dos encuentros. Y fíjate también hubo amigos, los ataques de Cardenales. O sea, como las picadas de una abeja, los picotazos de un Cardenal en este caso. No, no los, no los ves. Sí, señor. Bueno, ahí la vio clarita Vargas, pero adelantada. Empresas Polar, 81 años, amando el béisbol, porque sí. La cuenta de una mala, dos buenas para Kennings Vargas. Es Franklin Morales tratando de terminar con este cuarto innings. El que Cardenales ha hecho una carrera más. Aquí el batazo de Vargas por el Jardín Central. Salva para atrás, la bola se va, se va, se va. Y la bola. No. La vimos más, el cuadrangular amigos, enorme, dantesco, sólido el batazo de Kennings Vargas. Por todo el Jardín Central que trae par de carreras más para el equipo de Cardenales del Ara. Para un honrón Maltín Polar, un batazo con energía natural y full sabor. Un batazo Maltín Polar. Cardenales, amigos. Ahora ganando ocho carreras por una. A la derecha, entre el Jardín Central y el derecho, el hombre que faltaba por unirse. Muy bien. Muy bien. Muy bien.